Me equivoqué, me equivoqué, castigame, me equivoqué, me equivoqué, perdóname, me equivoqué, me equivoqué, castigame, castigame, seré una niña buena, castigame. ¡Aquí seguimos! ¡Las perdidas! Y Mariano Suárez se fue porque se va a cambiar, porque nos va a cantar por fin, qué bueno. Oigan, a ver si le aprenden para que la imiten, ¿no? Claro que sí, no, la Mariana, qué cuerpazo, de verdad, qué bonita, que todo. Está muy guapa, la verdad, y se ve un poquito más llenita en cámara, como todo. La cámara siempre te llena un poquito más. También tú en cámara te mirabas más, te mirabas y me... Si usted, ahí en su casa, atrás de su televisor, a través de su televisor... ¿De qué hablas, de qué hablas, mamona? ¿Qué si usted me está viendo a través de su televisor? Y me ve gordita. Si me ve gordita, no soy yo, es la cámara. Exacto. ¡Llegó el papo! ¿Quién quería torta de tamal? Tú y Paola. Yo sí quería la verdad, la torta de tamal, porque salen... Miren, aquí los sueños se hacen realidad, y ustedes no sean apretadas y pruébenlas. Pruébalas, les va a encantar. No me estoy haciendo algo a los hijos, que no quiero. Yo sí quiero... Mira, yo sí quiero una, pero aquí, la verdad, un shot de papitas nosotras... No, o sea, yo primero con mi paletita, pero sí, 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 sí. Ella empieza por el postre. Pues ya se las lleva. Se ven buenas, no, hombre, vean el tamalón que tiene adentro. Ve mi tamalón. Mira el tamalón que traigo adentro. A mí se me ve mucho tamal, muy inflado. Oigan, es que Marianita ya se cambió y está aquí para cantar. ¡Bien! 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 Aquí estoy yo, la reina de la cumbia, y la tristeza hoy se me derrumba. Aquí llegó la reina de la cumbia, para que salgan todos los amigos. Aquí estoy yo, la reina de la cumbia, con esa luz que ahora nos alumbra. Aquí llegó la reina de la cumbia, para que empiecen todos a gozar. Alzando los brazos, moviendo las manos, poniéndole el cuerpo, con paso apurado. Meñando los pechos, moviendo la cola, girando mil besos, para todos lados. Un pasito aquí, un pasito allá, la reina de la cumbia, para enamorar. Un pasito aquí, un pasito allá, poniéndole la carrera, volviendo sin parar. Un pasito aquí, un pasito allá, la reina de la cumbia me va a enamorar. Un pasito por aquí, un pasito por allá, la reina de la cumbia te va a enamorar. Aquí llegó la reina de la cumbia, cuando ella llega la tristeza se derrumba. Si te va a hacer rumba, tú quieres que saber, que la niña buena te va a enloquecer. Yo soy la reina de la cumbia y traigo un ritmo sin igual. Yo soy la reina de la cumbia y traigo un ritmo sin igual. Yo soy la reina de la cumbia y traigo un ritmo sin igual. Yo soy la reina de la cumbia y traigo un ritmo sin igual. Yo soy la reina de la cumbia y traigo un ritmo sin igual. Yo soy la reina de la cumbia y traigo un ritmo sin igual. Yo soy la reina de la cumbia y traigo un ritmo sin igual. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Hoy por ser día de tu sano, ¡que venimos a cantar! ¡Cártale! ¡Esto es top! Voy a soplar por la salud de toda la gente que amamos, por la nuestra, por la gente que queremos la salud, que es lo más importante. Ese es mi deseo para todos ustedes. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya nos soplen! ¡Ya nos soplen! ¡Ya nos soplen! ¡Den truco, Mariana! ¡Den truco! ¡Den truco! ¡Den truco! ¡Den truco! ¡Den truco! Que sea un año maravilloso, igual que todos los demás, y mejor y mejor, porque se está poniendo la vida mejor para ti, para tu mamá. Y como dices tú, la salud es lo más importante. Ojalá que Joe se sienta mejor también. ¡Mi Joe! ¡Te amamos! ¡Ay, te mandé algo conmigo! ¡Sí! ¡Gracias por estar aquí, de verdad! ¡Felicidades por tu boda! ¡Ojalá que te vaya muy bien, aunque no vaya a ir! ¡Que te vaya increíble! ¡Ay, gracias! ¡Qué lindos! ¿Qué planes tienen? ¿Qué quieren promover? Tenemos muchas fechas por venir, y mi nueva canción que va a salir, que se llama Beso. ¡Ay! ¡Beso! ¡Ay! Ya oímos que tienes muy buena voz. ¡Oh! 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 ¿Y usted, señorita, además de la boda? Pues, la verdad, pues, no tengo proyectos más que mucho trabajo, vida y salud, y estoy muy agradecido con todos los fans. ¡Ay! ¡Tienes amorito! ¡Tienes salud! ¡Todo! ¡Trabajo! ¡Amor! ¿Qué más puede pedir uno en la vida? Y, Mariana, tú ya dijiste la telenovela. La telenovela, sacando música nueva. Eh... Pues, muy feliz, agradecida, y... Y... Síganme en mis redes sociales, por favor, soy nueva en esto del TikTok. Este... De verdad, me comprometo... Apoyemos a que la comadre. Me comprometo a estar haciendo... A subir más videos. Sí, a subir más videos y estar más pendientes de esas redes, porque el Instagram... Ahí estoy tú, ¿sabes? Ajá. Este... Y, bueno, agradecerles. Gracias por todo y muchas bendiciones. Yo te amo. Espero verte muy pronto. Y gracias por este programa tan divertido. Gracias. Gracias a todos. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Adiós! ¡Bien! 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 Dígame, sí.